Hoy en esta charla con estas bellas damas vamos a conversar sobre el tema del libro titulado El Sintantica, del escritor David Camargo. Comencemos con Camila. Santiago, la expresión sintantica la utilizaban antiguamente nuestros abuelos para tratar cariñosamente de sinvergüenza a algún chico que estaba haciendo una pilatuna. Es cierto lo que dice Camila porque me acuerdo que así me decía mi padre cuando estaba pequeña pero lo hacía para reprenderme afectivamente. El sintantica es una expresión popular de épocas pasadas que expresa desacuerdo con alguna travesura de alguien porque lo quiere sancionar amorosamente. Mi madre todavía lo usa con mis hijos y les dice, estos sintanticas quítense de aquí. Lo que significa apartarse de ella porque está disgustada por algo malo que ellos han hecho. Según lo que ustedes dicen, entonces sintantica es una amonestación verbal sin castigo para quien hace algo incorrecto. ¿A qué le atribuyen que haya desaparecido su utilización? A la manera como los padres reprenden a los hijos. Porque hoy en día con la intolerancia que existe, algunos emplean términos de grueso calibre, lo que es muy negativo. Efectivamente, porque aunque en el pasado se infringían castigos muy severos para reprender a las personas, se mantenía el respeto y las palabras salidas de tono nunca se decían. La palabra sintantica es sinónimo de sinvergüenza y tiene una connotación distinta a la que hoy se emplea, en el fondo tiene algo de alcahuetería con quien hacía alguna calaverada. Para concluir quiero agregar que con esa expresión nunca se pasaba de las palabras a los hechos, tan solo se hacía una maga de castigo para alejar a quien estaba molestando. Gracias. Gracias. Gracias.